¿Pero por qué estamos transmitiendo desde Moscú? Porque no es lo mismo un mundial en otro lado que un mundial en la Rusia de Putin. Y estamos aquí para transmitirles la tecnología, la sociedad, los avantes, la personalidad de un país, pues un país muy made in Russia. ¿Y cómo se ha preservado el cuerpo de Vladimir Ilyich Lenin? Lenin murió en 1924. Líder de la revolución del 1917, fundador del Estado Soviético, un grupo de científicos ha trabajado por casi 100 años, decenas de científicos, para conservar su cuerpo. Pero hay otro fenómeno que lo supera, el fenómeno Itigilov. Vamos a ver el siguiente reportaje. Un 21 de enero de 1924 a las 6.50 de la mañana, en Gorky, cerca de Moscú, morían circunstancias extrañas Vladimir Ilyich Lenin. Teórico del marxismo, ideólogo de la revolución del 1917, fundador del Estado Soviético. Unas horas después de su muerte, un equipo de científicos inició un complejo proceso para embalsamar el cuerpo, al que hoy rinden homenaje miles de personas cada año en la Plaza Roja de Moscú. Bajo secreto de Estado y por casi 100 años, más de 200 científicos han trabajado en una serie de métodos para preservar el cuerpo de Lenin. Hasta que hace cuatro años, la revista Scientific American reveló parte de las técnicas de bioquímicos, cirujanos, anatomistas, para preservar el peso, la forma física, incluso el tono de tez que conservaba Lenin antes de morir. Microinyecciones, sesiones de inversión en cocteles de sustancias, más allá de una momificación. El cuerpo mejor conservado del planeta hasta hoy. Porque hay otro fenómeno ocurrido en 2002, también en Rusia, para el que ningún equipo científico tiene respuesta. Un cuerpo que 70 años después de haber sido sepultado, muestra signos de vida. Se conoce como fenómeno Itigilov. Viajamos al pie de los valles de Kamar Daban, tierra de los Buriats de Siberia y corazón del budismo en Rusia, reconocido como religión desde tiempos de Catalina la Grande. La de aquí es la misma línea de estudio del Dalai Lama en el Tíbet. Hace 16 años, varios miembros de este monasterio percibieron un mensaje al unísono. Un monje pedía lo sacaran de la tumba. Dasha Dorso Itigilov había muerto hacía 70 años. Cuando abrieron el féretro, encontraron no restos humanos, sino un cuerpo en posición de meditación, con movimiento en articulaciones, la piel en perfecto estado, en lo que es ya una incógnita científica. Falta el paso de 996 budas para que termine el mundo. Creen aquí, y junto a ellos la figura del monje Itigilov, su cadáver. Estremeza su presencia. Hay una sensación de que te observa y que nos sigue con la mirada. Como si asintiera. ¿Y cómo dirigirse a él? Haciéndole una pregunta en la mente nos recomienda. Y aseguran miles de peregrinos, él le va a responder. Cada año el cuerpo del ama Itigilov es trasladado al exterior del oratorio. Al entrar en contacto con la multitud de fieles, la temperatura de su cuerpo aumenta a 34 grados centígrados y sus extremidades se vuelven aún más flexibles. En estado de meditación profunda? ¿Muerto, muerto, pero vivo? Muy, muy lejos de la política, de la fama, pero también muy, muy lejos de ser una momia. Esta tierra tan llena de anécdotas. Mi pregunta, monja Itigilov. Más bien creo adivinar la respuesta. Ya sé por qué eligió usted este lugar en el mundo, a Rusia, a la gran desconocida, para tocar un féretro y salir.